Diga mejor si, no quiero que regreses La cruda es moral, y la pago con crecer Diga mejor sin mí, haz que un favor no vuelva Es la oportunidad, que tu vida resuelva Yo no soy, el hombre que tu quieres Mi problema, es peor y son mujeres Diga mejor sin mí Diga mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por descargar Yo siempre he sido ajeno Diga mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin venda Yo no soy El hombre que tu quieres Mi problema, es peor y son mujeres Diga mejor sin mí Diga mejor sin mí Diga mejor sin mí Diga mejor sin mí Diga mejor sin mí